Aplausos Mañana es hora de amanecer Estoy bien abrazada a ti Sé que pensarás Que la noche dure un poco más Y tú en qué mundo solitario estás Yo no lo sé Mi vida tiene que seguir Sabes que me iré Cuando tenga que marcharme No te olvides de esperarme Porque siempre vuelvo Júrame que esperarás Mi amor siempre me pide una vez más Contigo una vez más Júrame que esperarás Yo siempre vuelvo allí Donde estás tú Es mi casa Donde vives tú Cuando tenga que marcharme Júrame que esperarás Júrame que esperarás Mi amor siempre me pide una vez más Contigo una vez más Júrame que esperarás Júrame que esperarás Yo siempre vuelvo allí Júrame que esperarás Júrame que esperarás Yo siempre vuelvo allí Donde estás tú Júrame que esperarás Es mi casa Donde vives tú Y tú Donde vives tú Y tú Donde vives tú Donde vives tú T памis Jefe Donde vives tú Péple t Embassy